Música Cuenta la leyenda que una mujer blanca tomada como rehén o cautiva por los indígenas huyó montada a caballo con la sola compañía de las estrellas y la guía del animal recorrió estas llanuras atravesando médanos y cañadones cruzando vados y arroyos en el límite de su fuerza exhausta y totalmente agotada después de incontables jornadas llegó a los bañados y lagunas al oeste de la población alimentaba su cuerpo con raíces y plantas del lugar casi al borde de la demencia y en estado inhumano troperos de paso advirtieron la presencia de la mujer por este episodio el lugar comenzó a llamarse la perdida posteriormente los propietarios de las tierras dieron a sus campos el nombre de la cautiva así se llamó la estancia y así fue el nombre del pueblo desde entonces la llaman la cautiva y sí que cautiva con sus paisajes maravillosos con su gente con sus costumbres se encuentra en córdoba en nuestra bella argentina allí donde se trabaja con la apicultura la siembra con los tambos la gente es noble donde los paisanos conocen el verdadero valor de la palabra gaucho en la cautiva te esperan paisanos de alpargata y sombrero chinas mozas y niños que aún conservan nuestras costumbres y visten orgullosos nuestras pilchas gauchas este pueblo está lleno de personas que cada mañana te saludan con una sonrisa y hacen mejor tu día cada 25 de mayo la cautiva se viste de fiesta el celeste y blanco adorna las casas y las calles el nombre de Tito Chirino se hace eco en las tropillas el ballet orgullo de mi pueblo emociona con cada estampa y sus pañuelos sus pañuelos son palomas en el aire los pasos de los caballos se oyen como melodías en los desfiles y el himno nacional el himno nacional eriza la piel gauchos, bailarines y cantores adornan el evento más importante el más esperado los jinetes se preparan y como ya sabemos ninguno va por el premio aquí lo importante es tomar el potro y tener más astucia ¿te dieron ganas de conocer este lugar? la cautiva siempre te espera con los brazos abiertos y con su gente maravillosa este rinconcito del país que el paisanaje enarbola con su corazón no 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 Gracias por ver el video.